Hola, muy buenas, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más al Búnker. Hoy el Búnker se viste de gala. Recibe a Carlos Gullón Calvo, compañero de Policía Municipal de Madrid. Y vamos a conocerle en su faceta de escritor. Vamos a ver. Muy buenas, Jordi. A ver si Carlos se une ya prontito y tenemos el gustazo de poder hablar con él en breve. Ya os digo que el Búnker se viste de gala. Muy buenas, César. Y aquí tenemos... Vamos a subir un poquito esto. Aquí estamos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Me ves? ¿Me oyes? Estoy un poquito entrecortado y te veo como la imagen un poco parada. A ver si ahora va. A ver. A ver si estamos. Ahora, ahora, ahora. ¿Estamos bien ahora? Ahora, ahora, ahora. Genial. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues nada, pues aquí tenemos a Carlos Gullón Calvo. Es compañero de Policía Municipal de Madrid. Por eso decía que el Búnker hoy se viste de gala. Siempre es un orgullo y un placer tener a gente, bueno, que nos viene a contar sus cosas. Pero si en especial es compañero, hermano de armas, para mí es un verdadero placer. Y bueno, voy a hacer una breve presentación. ¿Quién es Carlos Gullón Calvo? Bueno, pues en su libro que tengo aquí, en el primero que tengo aquí, que tiene una dedicatoria excelente que me la guardo para mí, esta. Pues aquí viene una pequeña biografía, Carlos, que tú has querido poner en tu libro. Pone, regalación del servicio militar obligatorio en la cuarta bandera del segundo tercio de la Legión. Entonces se puede decir que Carlos es legionario porque quien está en la Legión es de por vida, ya es legionario. Policía Municipal de Madrid, hermano de armas mío y muy orgulloso de que sea hermano mío. Amante del deporte, sobre todo en la carrera del K1, habiendo competido como amateur en seis combates. Y en la actualidad reside en Guadalajara. Esto, luego le preguntaré sobre ello porque es una biografía peculiar, cuanto menos peculiar para un escritor. Pero no quería dejar esta presentación sin hablar de cómo nos conocimos Carlos y yo. Bueno, yo empezando, ya sabéis que veis mi canal, cualquiera que lleve un uniforme, en especial si... Cualquier uniforme, ¿eh? Cualquier uniforme, pero en especial si el de Cuerpo de Policía Municipal de Madrid o para mí es mi hermano, ¿no? Pero bueno, fue hace años ya, no sé si te acuerdas tú, Carlos, fue hace años en Puente de Vallecas, en un garito muy problemático, que hubo que hacer una entrada. Y cuando yo estaba con otra compañera, con Aroa, que lo verá por aquí también, estábamos reduciendo a uno, entre la multitud y demás, yo me dio tiempo a mirar un poquito así para atrás en cámara lenta y vi como un personaje de ciento y pico kilos... ¿Se corta? ¿Se va cortando? Estoy un poco entrecortado, Chony. Espérate, a ver si meto la... ¿Ahora? Es que tengo como la imagen para... A ver, déjeme conectar a otra red, a ver si ahora tengo más cobertura. Vale, es que tenía todavía como un poquito entrecortado y no me entraba exactamente de... Me he quedado de que nos conocimos ahí en un local que estaba estoy en la puerta y haciendo el cuenteo y esperando a uno. Que no se me olvida. Correcto, correcto. Pues cuando yo estaba reduciendo a un par de ellos, con otra compañera, miré así para el lado y vi a un personaje de ciento y pico kilos que venía con el puño armado y el objetivo era yo. Y ya solamente me dio tiempo a decir, hay la que se me viene. Y de repente apareció algo entre medias, que fue como un rayo, que era nuestro amigo Carlos, que me quitó de un buen puñetazo, sin duda, y le explicó a este amable caballero cómo hay que respetar los uniformes. Y esa fue la forma de yo conocer y pegar un buen abrazo a mi hermano Carlos. Así que ahora sí, Carlos, mira, por aquí estaba la señorita Arroa. Así que bienvenido, Carlos, al búnker y un placer tenerte por aquí. Bien hallado, hombre, el placer es mío por, jolín, por hacerme la entrevista, entrevistarnos, bueno, entrevistarme, más que entrevistarme, pues charlar y dialogar en tu espacio del búnker, que, jolín, que es todo un honor y un placer. Para mí también. Pues bueno, nada, vamos a ver tu faceta, porque tu faceta policial la conozco bien conocida, y tu faceta sorprendente de escritor. Y bueno, que yo sepa, has publicado dos libros, el primero Miradas, que es el que tengo aquí presente, el segundo es Nuestro amor será un beso continuo, que es el último que has sacado, y para la gente que no te conozca, Carlos, eso es, ahí estamos, ahí la portada. La gente que no te conozca, que no sepa de tu obra, a ver si nos puedes hacer una breve sinopsis, y hasta dónde llega la primera, y dónde empieza la segunda, y dónde acaba la segunda, porque luego nos explicarás que es una trilogía, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, si te soy sincero, Tony, yo, bueno, he sido un poco autodidacta con el mundo de la literatura, porque, bueno, hasta los 40 años no había escrito nada, ahora tengo 43, ¿no? Y, bueno, se me juntaron, sí, bueno, más o menos. Y, bueno, se me juntaron, pues, por varios factores, ¿no? Uno de ellos, pues, a lo mejor es la edad, ¿no? Ese, bueno, cumplir esos 40 años que parece que te crees que te falta la mitad de la vida, ¿no? Pero, bueno, que son muy relativos, pero, bueno, puede ser un pequeño, pues eso, un paréntesis en tu vida, ¿no? Y, bueno, se me juntó eso y cuatro factores más relacionados con amigos míos, ¿no? Que, bueno, que me dieron el paso por empezar un poquito a escribir. Y, si te soy sincero, no tenía ni idea de lo que iba a escribir, ¿no? Pero, bueno, empecé poco a poco, con muchas ganas, y según iba, bueno, creando páginas, pues iba dando forma a una historia de sentimientos y de amor entre dos personajes, pues, cercanos, creíbles, ¿no? Con trabajos normales, resiguiendo en localidades pequeñas, como, bueno, son diferentes pueblos de la Alcarria, y, bueno, en resumidas cuentas, mostrando una historia de amor, desamor, sexo, infidelidades, violencia, en sitios cercanos, cotidianos, y en pueblos pequeños, ¿no? Porque no todo tiene que ser grandes ciudades, ¿no? Para que pueda albergar una historia de amor. Sí, señor. Dices que es una, o pone que es una, de amor, sexo, erotismo, esto, ¿cómo te documentar de esto? Bueno, pues un poco de todo, ¿eh? O sea, en base a experiencias personales, y también, pues, un poco imaginado, ¿no? En el segundo libro, por ejemplo, hay escenas que no las he vivido, ni las he experimentado, pero, bueno, me las he imaginado. Yo me pongo en el personaje de todo, o sea, me pongo en la piel de todos mis personajes, ¿no? Yo soy hombre, pero me pongo en la piel de Isabel, o de Raquel, que es otro personaje secundario muy importante, e intento pensar cómo ellas piensan, ¿no? Intento sentir cómo ellas sienten, ¿no? Y desde explicar sus reacciones o sus sentimientos desde un punto de vista femenino, que a veces no es, es un poco complejo. Bueno, también... O alguna amiga para, perdón, se ha ido, sí. Sí, es que me estaban llamando, no sé qué. Entonces, para decirle desde su punto de vista femenino, cómo lo ven ellas, ¿no? En ese aspecto. Entonces, bueno, a veces me ayudo de amigos y familiares. Una cosa que me interesa bastante también, porque hay trama policial. Espera. Espera, tío. Yo creo que se te han ido los cascos. El casco se te ha ido. Porque te oigo diciendo... Sí, espera. Sí, sí, sí. Son cosas del directo. A ver. Son cosas del directo. Es que no sé quién me ha llamado, que me ha jodido, macho. No me llama nadie. Luego recupera la llamada y le justiciamos. No, sigue sin estar el audio. Muy buenas, Yolanda. ¿Qué tal estamos? Yolanda, que siempre está en mis directos. Esto me encanta. Voy a nombrarla... ¿Cómo se dice? VIP. El Bunker VIP. Vamos a tener que hacerlo. George. Ah, del GRI. Ah, del GRI Muni, claro. Ahora, ahora sí. Ahora te oigo igual que antes. ¿Verdad? Ahora sí que se te escucha. Ahora me escuchas. ¿Me escuchas ahora? ¿Hola? Sí. Muy buenas, Yolanda. Es que te tengo aquí en el alto. Joder, macho. A ver. Problemas técnicos. De los que hay siempre. George, imagino que serás compañero también del GRI. Muy buenas, Ernesto. Aquí estamos en directo también con otro escritor. Con Carlos Gullón, que es compañero. Pero tenemos unos cuantos problemas de comunicación y esta vez sí lo solucionan. Así que vamos a ver si lo solucionamos. ¿Tú me oyes así? Yo te oigo. Yo sí que te oigo. Vale, pues mira, yo te escucho por el altavoz de aquí, del teléfono y ya está, tío. Pues soy un cenútil con esto, tío. ¿Sabes? Nada, nada. Aquí estamos. A lo que es. Te preguntaba. Vale. Que también lo de la trama policial, también metes trama policial y tal. ¿Eso te has comido mucho la cabeza? Al ser policía te has comido mucho la cabeza y has dicho que sea todo verídico y demás. ¿O lo has novelado y da igual que sea 100% real el tema policial? Bueno, es casi todo, o yo creo que es todo a 100% real, ¿sabes? Porque de intervenciones policiales diarias, pues bueno, me he nutrido de mis experiencias personales, ¿vale? En ese aspecto. Y, por ejemplo, en las cuestiones más de investigación, tengo un compañero, un amigo que es guardia civil aquí en el puesto de Azúcar y Canares, que está en judicial. Y, bueno, y la verdad que tiro mucho de él para que en ese área que estoy un poco perdido, porque tampoco es nuestra función de investigación, pues me oriente, ¿sabes? Entonces, la verdad que le estoy muy agradecido porque en ese aspecto, además, como uno de mis personajes es cabo de policía judicial aquí de Azúcar y Canares, pues me ha ayudado mucho, la verdad. Bien, estar haciendo una trilogía, ya hemos dicho los dos primeros libros, el tercero estará por llegar, será todo secreto, entiendo. Pero mi pregunta o mi curiosidad es, ¿cuando tú empezaste con el primero, con Miradas, cuando empezaste con Miradas, ¿tú ya sabías que era una trilogía o te lo fue dando según fuiste escribiendo? Claro, me lo fue dando según fui escribiendo, porque ya te digo, no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Entonces, viene cierto que el final lo dejé abierto y, bueno, tenía ganas de seguir escribiendo y creía que había potencial, bueno, creía no, yo afirmo que hay potencial. Y, bueno, fui dándole forma, fui haciendo una trama, inclusive en el segundo libro empiezo con el hallazgo de un cadáver en el embalse de Zorita y, bueno, la verdad que tenía material hasta la finalización del libro. Pero, en un principio iba a hacer solamente dos libros, pero, bueno, mi esposa me dijo que me dio una idea para poder ampliarlo más y, bueno, y tanto que lo he ampliado, porque al final el tercer libro me ha supuesto los dos juntos, el de Miradas y Nuestramos era un beso continuo. O sea que, al final, he ido imaginando, he ido creando, pues, historia y, bueno, la verdad que estoy muy feliz por ello, porque, jolín, uno de los grandes problemas de los escritores es la falta de imaginación. El papel en blanco, ¿no?, que dicen, el miedo al papel en blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, a veces, yo de momento no lo tengo, pero viene cierto que hay veces que me he notado más fluido a la hora de crear y otras veces que me he quedado un poco parado. Pero, bueno, como tampoco vivo de esto ni tengo ninguna obligación, cuando no estoy muy inspirado, me paro o hago actividades que me sirven para, bueno, pues, para buscar la chispa, que una de ellas es, por ejemplo, correr, ¿no?, me inspiro bastante corriendo y otra conduciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí cuando me viene la inspiración, me grabo las cosas, paro, sigo conduciendo, paro en la carretera y me pongo un audio y, bueno, para que no se me vaya, porque, al final, las cosas que tienes en mente, como no las anotes, se te van. Ya me ha pasado una vez y es una pena. Sí, sí. Me ha parecido entenderte en algún documento sobre ti que el tercer libro de la trilogía es como que vuelves para atrás y como que vas rellenando historias de, o sea, las facetas del primer libro, del segundo libro, entonces el lector que ha leído el primero y ha leído el segundo al leer el tercero ve completa ya la historia, la trama entera, ¿no? Claro, efectivamente. En los dos libros, o sea, por ejemplo, en el de Miradas, juego, y en el de Nuestro Amoso Un Beso Continuo, juego con los tiempos, ¿no? El primer capítulo de Miradas tiene que ver con el final de Miradas y luego el primer capítulo de Nuestro Amoso Un Beso Continuo tiene que ver con la mitad de ese libro, ¿no? Y luego el segundo capítulo ya enlazo con el final de Miradas. Pero el tercer libro es un libro lineal, pero cuando el lector se lea las dos obras, salvo un par de detalles, o sea, el libro podía estar, o sea, la historia podía estar terminada, ¿no? Pero yo, efectivamente, como tú has dicho, el tercer libro es un libro lineal, pero que engrandezca un poco o relleno esos huecos que han podido quedar o que el lector no se espera que había algo más, ¿no? Entonces yo para mí lo veo como un regalo hacia el lector, porque a quien le guste mi historia, con los dos libros, va a decir, jolín, y todavía queda esto, ¿no? Mira, para ponerte un ejemplo, por ejemplo, bueno, para ponerte un ejemplo, en el primer libro, Miradas, uno de los personajes, pues tiene una intervención con otro compañero en chinchón, en un chalet, ¿no? Entonces llegan con el patrulla, porque es un robo en un chalet, tal y cual, entonces mi personaje principal, yo en Miradas te cuento lo que hace mi personaje principal, que se mete dentro del chalet, y bueno, ahí suceden ciertas cosas, pero no te hablo del compañero que se queda en el coche. Entonces con el tercer libro te cuento lo que hace el compañero. Y ya al lector le da una imagen ya plena de la intervención. Efectivamente, efectivamente, porque si no se queda, bueno, se queda, se queda un poco, pues como cojo, ¿no? Porque dice, vale, sé lo que ha hecho este, pero no sé lo que ha hecho el compañero. Entonces, que en un momento dado tú como policía vas a decir, y seguro, vas a decir, joder, este cabrón que se ha quedado en el coche, que no sé qué es su cuánto. Pero bueno, luego te explico, pues lo que hace, ¿no? El compañero veterano. ¿Conoces a Ernesto Pérez Vera, Carlos? No, no lo conozco. Bueno, pero no sabes quién es Ernesto Pérez Vera, ya te hablaré yo lo que es. Es también escritor y habla de experimentos armados, y es que nos ponen aquí también que él emplea la misma técnica, ¿no? Que también emplea el mismo truco, de cuando está moviado, va a correr y demás, ¿no? Y hablas también mucho, Sam, cuando ya hablas, o sea, la trama ocurre en todo el correo de Lenares, ¿no? En el pueblo de la Alcarria, ¿por qué? ¿Por qué esa zona? ¿Por qué esa zona y no otra? ¿O da igual? ¿O daría igual que se fuera en cualquier otro sitio? No, al final, Johnny, mira, yo cuando no empiezo a escribir, yo no tengo recursos para nada, entonces, ¿sabes? Entonces, bueno, te documentas un poco de lo que tienes más cercano a ti, ¿no? Yo en el 2006, bueno, yo soy de Corlada, pero en el 2006 vine a vivir a Azúcar Cadenares, y bueno, pues los fines de semana he aprovechado muchos sábados, muchos domingos, en ir a visitar pueblos de aquí de la Alcarria. Entonces, bueno, me ha servido de inspiración para, a lo mejor, cada capítulo de mis diferentes libros sucede en un pueblo de la Alcarria. Entonces, bueno, pues yo me cogía el coche, me iba, pues yo que sé, pues a Torija, o a Pastrana, o a Zorita Los Canes, y bueno, tiraba fotografías, plasmaba por escrito las sensaciones que sentía o lo que me podía a mí valer. Entonces, bueno, yo creo que cuando uno escribe sobre algo que ha sentido o que ha visto en primera persona, tiene mucho más valor o más potencial a la hora de transmitirlo al lector, ¿no? Entonces, bueno, me ha servido un poco, pues para, pues, pues, para eso, para moverme yo, de Virgen de Azúcar, para moverme con los diferentes pueblos de la Alcarria, y bueno, y de Corredores, que es donde estoy siempre. Bueno, como te he dicho que esta tarde iba a Alcalá de Henares, ¿no? Pues, bueno, pues en Alcalá de Henares muchas veces que he aprovechado de dejar a mi hija ahí en teatro, pues me sirve de fuente de inspiración para mis capítulos, ¿no? Ah, y otro hecho relevante también, que bueno, mi padre es de Valdeconcha, es un pueblecito que está cerca de Pastrana, y bueno, pues también un poco un tributo a él. Genial. En el libro mezclas novela y poesía, lo mezclas, lo entremezclas, y eso, ya has dicho que no tenías una especial formación para escribir y demás, ¿eso qué es? ¿Una patada a la literatura o es una mezcla que has pegado un pelotazo increíble y que compacta también, que es genial, que es una ocurrencia extraordinaria? ¿O cómo salió eso de ti? Bueno, pues mira, yo antes de empezar a escribir ninguna novela, empecé a escribir pues poemas y reflexiones, ¿no? De maneras aisladas y entonces las publicaba y viene cierto que sufrió una transformación, ¿no? Como escritor. En cuanto a que yo, por ejemplo, el primer libro, como que la historia se desarrollaba conforme a mis poemas ya creados anteriormente, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo escribía y ponía amor, desamor y variedades, ¿no? Y iba como creando un poco la historia en base a los poemas que ya tenía escritos, ¿no? Entonces ya con el segundo libro me he dado cuenta, o creo que es mejor, que la historia en sí vaya pillando peso y que los poemas la complementen. De todas maneras, yo lo que he querido transmitir, porque, jolín, al final, para mí, ¿eh? Tampoco soy un gran lector de poesía, pero para mí, por ejemplo, un poema es algo breve, corto, pero que tiene una potencia mayor, ¿no? O sea, tiene un significado muy profundo y, bueno, me parecía muy interesante meter esa profundidad y ese significado tan importante dentro de la narrativa de mis personajes, ¿vale? Porque cada poema está introducido de tal manera que como que explico, ¿no?, las justificaciones a veces de mis personajes o sus sentimientos, ¿no? Entonces yo creo que es un potenciador de, bueno, de mis personajes en sí. Tú lo veas, sí, por lo menos. Increíble, increíble cómo lo explicas. Y es que ahora digo, mira, por ejemplo, Javibi dice, que hace una muy buena definición de tus libros, pone, dice, están cojonudos. Pues ya está, no sé, tiene que firmar. Nuria Correal, que también muy buena de aquí del programa, dice, deseando que se publique el tercero. Y C. de Copp dice, cada libro mejora, más amor, más intriga, más odio, más lujuria, más gullón, con ganas del tercero, sí, señor. Y ¿sabes qué pasa, Carlos? Es que, por ejemplo, leyendo el libro, ama aún a sabiendas que pueda doler, ¿no? Escribes poesía, escribe y leyendo, lo reconozco, no me lo he dicho entero, pero ya lo empecé antes de ayer y lo estoy leyendo y me sorprende un montón. Claro, yo te conozco a ti y tengo la imagen tuya de tío de furgón, de tío de casco, de tío de tal, de uniforme, de bajar, de repartir, de subir y nos vamos, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es más, Carlos? ¿El Carlos de casco o el Carlos de bolicasco? Bueno, yo es que creo que en la vida no sé, todo está unido, ¿no? Entonces, yo quiero transmitir, o bueno, no es que transmita, es que soy así, ¿no? A lo mejor si tengo que ser contundente o duro o decisivo en cierto momento, pues lo soy, y si tengo que ser sensible, romántico, pues también lo soy, ¿no? Yo creo que, no sé, es como imitar un poco a los grandes poetas antiguos del siglo de los españoles, ¿no? O como Cervantes, que todos eran a lo mejor soldados y eran poetas, ¿no? Entonces, tenían esa doble habilidad, ¿no? De ser a lo mejor un momento dado despiadado y ser alguien tierno, ¿no? O López de Vega, ¿no? No sé. Entonces, yo creo que se puede conjugar todo y no marcar a ningún autor ni a ningún policía en un estereotipo concreto, ¿no? Yo creo que podemos serlo todo. Me enamoras. Escucha, mira. Jugucal, 1972, dice, es una maravilla, vale para todo. Entiendo que tú o tu obra, no lo tengo muy claro. Cuando escribes, ¿a qué público va dirigido tu obra? Cuando estás escribiendo, ¿en quién piensas que es tu lector o tu lector ideal? Vale, pues yo, bueno, un poco por estadística, pero a lo mejor ya no soy estadística mía, sino estadística en general, ¿no? Que a lo mejor la mujer lee más, ¿no? Tengo más público femenino que masculino, pero yo no escribo para un público dirigido, ¿no? Yo escribo para todo el mundo. Entonces, hay veces que tengo una pequeña lucha con mi esposa que me dice, bueno, esto es muy machista, da igual. Bueno, a lo mejor, machista a lo mejor porque tú lo entiendes así como mujer, pero yo no escribo tampoco hacia un público en general. Yo escribo una historia desde todas las vertientes, ¿no? Puedo a lo mejor poner el pensamiento masculino, ¿no? Que a lo mejor a alguien femenino puede resultar machista o no, no lo sé. A lo mejor hay muchos varones que pueden estar de acuerdo conmigo, bueno, de acuerdo con mi personaje, ¿no? Con la historia, ¿no? O cómo escribo. Entonces, bueno, tampoco me tengo que dirigir a nadie porque una cosa que me ha dado ya los años, los tres años que llevo escribiendo, es que al final tienes que escribir un poco, pues, para ti, ¿no? Y para tus personajes. Contar algo que primero te guste a ti y ya está, ¿no? Tienes que escribir hacia alguien en concreto, ¿no? Porque esto es como una película. Hay gente que le gusta mucho, gente que le gusta menos, entonces no puedes contentar a todo el mundo. Entonces, yo escribo partiendo de la base de que me guste a mí o con el afán de crear algo bueno, indistintamente que sea para un hombre, para una mujer, para un adolescente, para una persona muy mayor, etcétera, ¿no? Entonces, no escribo para alguien en concreto, escribo para todos. Genial. Los títulos. El título es lo primero que, bueno, porque el lector, cuando va a comprar un libro, ve, le atrae, la portada también, pero, bueno, sobre todo el título, el título, Miradas, el título, el segundo título, ¿tienen algún porqué? ¿O eso es un al azar? Sí, bueno, sí, no, todo tiene un porqué. Yo, por ejemplo, en mis libros todo tiene una simbología, ¿no? Bueno, yo creo que eso es mucho más bonito, ¿no? El tener una simbología, el tener un sentido, ¿no? Pero, bueno, escribiendo un libro, como toda la vida, un trabajo, una profesión, todo tiene que tener un sentido, ¿no? Si no, está vacío, está un poco muerto. Entonces, bueno, Miradas, la primera novela, como mis personajes se conocen con veintipocos años en Ciudad de los Canes y los dejo con cuarenta en Pastrana, entonces en ese transcurso de tiempo lo titulé Miradas porque hay diferentes formas de mirar entre Tomás y Isabel, ¿no? Desde que se conocen, ¿no? Desde jóvenes con esa frescura, esas ganas de vivir o de hacer cosas juntos, ¿no? De que todo es muy bonito, hay un montón de posibilidades, ¿no? Hasta que dar un paso en el tiempo y, bueno, ya la mirada, pues, es un poco más, bueno, diferente, ¿no? De, a lo mejor, más costumbre, más acostumbrado, ¿no? No sé, se va prendiendo esa chispa hasta el final del libro. Entonces, bueno, por eso puse Miradas y luego la portada de, que bueno, que son los ojos de mi esposa y los míos, ¿para qué voy a buscar un modelo? Eso dice yo en el mío también. Eso es así. Claro, ¿verdad? Y, bueno, y el segundo libro de Nuestro Hermoso a un Beso Continuo igual también tiene simbología porque quien se lea Miradas entenderá el título de Nuestro Hermoso a un Beso Continuo, pero cuando finalice de leer esta novela va a comprender exactamente su significado. Y luego, bueno, la portada es un tatuaje que tengo en mi piel con una de mis frases, ¿no? Que es Nuestro Hermoso a un Beso Continuo y, bueno, el tatuaje es una fotografía de mi esposa y mía, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene simbología. Qué precioso, muy bien. Una trilogía, son tres libros, está claro. Cuando ya presentes el tercer libro y ya se publique, ya el lector lea la hoja, ¿tú en tu cabeza, Tomás y Isabel acaban ahí o Tomás y Isabel seguirán en otra aventura, en otra historia? No, ya finaliza, ya finaliza. ¿Lo tienes decidido o lo has dicho muy serio? Sí, sí, sí. Está muy contundente. No, no, ya está terminado. Es que, bueno, el tercer libro antes de año lo voy a sacar. Ahora voy a firmar el contrato con la editorial ya. Vamos, que lo tengo aquí para enviárselo y ya está. Y espero que las labores de corrección, de maquetación y de la portada y todo eso, pues que no me lleve más de dos meses. Mi intención es tenerlo ya para diciembre porque el libro lo llevo escrito ya hace cuatro o cinco meses. Pero, bueno, es más largo, lo he corregido yo, lo ha corregido mi esposa, lo ha corregido otro compañero mío de trabajo, lo envías a la editorial. Entonces, bueno, quiero hacerlo bien, ¿no? Porque al final, pues bueno, es una obra que queda para toda la vida, aunque luego tú a lo mejor con la reimpresión me puedes hacer alguna modificación, pero me da mucha rabia porque, por ejemplo, con el segundo libro me tiré mucho tiempo corrigiéndolo y al final, pues, hay una palabra que la tengo que cambiar a la siguiente reimpresión, que yo no sé por qué se me ha colado. Y, claro, quería poner clausor del coche y se me cambió a claxor, ¿sabes? Y es que me da una rabia, es una gilipodía, ¿no? Pero me da una rabia que... Sí, sí, sí. Es tu obra, es tu operación y quieres que esté perfecta. Claro. Entonces, quiero hacerlo bien y por eso me he tirado cuatro o cinco meses corrigiéndolo. Bueno, la verdad que estoy ya harto y quiero ya, pues, bueno, que se haga la luz. ¿Quién es tu mayor crítico? Bueno, pues la que está a mi lado, ¿no? Que mi esposa Belén es la mayor crítica y a veces me siento... Porque también soy un poco orgulloso, macho, no te creas que no. Y a veces cuando me ha dicho alguna cosa, de primera me sienta mal, tío. No, soy muy... ¿sabes? Pero luego de reconocer que, bueno, que es la que más te conoce, ¿no? Y la que te dice las cosas por tu bien. Pero soy un poco orgulloso en ese aspecto. No, imagínate... Eres celoso de... Lo tratas como un niño y cualquiera que venga a criticarlo es como que te fastidia esto, ¿no? No pasa yo. Claro, entonces, si me critican un poquito, pues bueno. Pero si me critican mucho, me da por culo, tío. Ya, sí, 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 sí. Pero la gente que te quiere, te lo tiene que decir sí o sí, eso está claro. Sí, no, a mí, si me lo dicen, sí, a mí, al final, pues bueno, pues aunque te moleste un poco, pero es por tu bien, ¿sabes? Bueno, el resto de gente, pues es como todo. Nadie me ha dicho de manera abiertamente que lo que he hecho es un pestiño. Porque sinceramente creo que no lo he hecho. Eso te quería preguntar. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo cuando estás escribiendo, cuando ya has terminado o cuando lo estás haciendo? ¿Te da miedo a que no guste, a que no guste, a que no tengas feedback o eso te da exactamente igual? Hablo de miedo. Pues ahora mismo, pues bueno, me da un poco igual porque me gusta a mí, ¿no? Yo cuando lo he sacado, me gusta a mí. Bueno, no sé si te habrá pasado a ti a la hora de hacer tu libro, que por cierto, está muy bien. Y te digo una cosa, para mi hija le viene fenomenal porque tiene nociones básicas de seguridad y de estar un poco avispado en la calle y para mí también, que hay cosas que digo, hostia, pues no las hago. Entonces, la verdad que me ha venido muy bien. Porque es verdad, porque es anticiparse a lo que te puede venir. O sea, que te felicito en ese aspecto y reforzado por tus videos. Y ya no sé qué haces me he perdido, macho. Que si te da miedo, te da miedo a que no gustara. No, claro, perdona, que se me va. No, porque cuando mejor hay veces, o sea, uno cuando escribe sabe si lo ha hecho bien, regular o mal, ¿no? Entonces, yo hay veces que escribo y si no me gusta, pues lo elimino, ¿no? Entonces, lo bueno mío o lo bueno nuestro, como igual que tú, que nosotros no vivimos de esto. Entonces, más que nada lo haces un poco por hobby. Entonces, si es algo que no está bien hecho o que a mí me guste o me maraville, pues lo borro, lo elimino o no lo saco a la luz, ¿sabes? Entonces, de momento, mientras que Dios quiera y que tenga imaginación, voy a intentar sacar un libro por año que, bueno, hasta ahora lo estoy haciendo. Es mucho. Sí, bueno, y ahora he empezado con otro, pero bueno, hasta que no termine este, por el tema de las correcciones, no quiero ya tener más parones, ¿sabes? Porque cuando tengo en la cabeza la historia y voy creando y me tengo que parar para decir, hostia, el tercer libro de la trilogía, tengo que terminar, me incordia mucho, me molesta mucho. Entonces, voy a finalizar este y luego ya me pongo con el otro, que tengo mucha asistida, la verdad. Y va a ser muy policial también, ¿eh? Me encanta, me encanta. Si te das cuenta, Carlos, estoy intentando preguntar más por ti, porque se conozca más por ti, porque me he estado documentando, cuando todas las entrevistas que has hecho, que ha sido un montón, y me he tenido que comer un montón de entrevistas tuyas, con mucho gusto, pero siempre hablabas de tu libro, tu libro, tu libro, y yo creo que tú te quedabas un poco al margen, ¿no? Entonces, en esta entrevista, tu obra queda acreditada que es un cañonazo, es un cañonazo más fácil de leer, es muy, 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 muy simpática para entrar, o sea, entra muy bien. Entonces, eso ya está claro que es un cañón, ¿no? Y cualquiera que no lo esté viendo tiene que entender que los dos libros, y el tercero, imagino que ya lo retoma, es un cañón. Pero sí que me gustaría entender un poquito más de ti, ¿no? Porque, y preguntarte, por ejemplo, ¿qué te aporta personalmente el escribir? Porque entiendo que económicamente no es, porque nadie se hace rico ni mucho menos con escribiendo, y mucho menos, bueno, imagino que algún escritor de renombre VIP, sí, ¿no? Pero nosotros, en principio, no, ¿no? ¿Qué te aporta personalmente? O sea, ¿tú por qué empezaste a escribir? ¿Por qué? ¿Por qué escribir y no otra historia? Claro, bueno, a mí lo que me reporta es, al final, es un poco de orgullo, ¿no? Personal. El decir, no sé, yo como persona siempre en lo que he trabajado o lo que he intentado hacer he querido ser el mejor o ser uno de los mejores. Entonces, es al final como una manera de demostrarte que hagas lo que hagas lo vas a hacer bien, ¿sabes? Ese es el mejor sello tuyo como persona, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque yo a lo mejor he sido vendedor de zapatos y quiero ser el mejor vendedor de zapatos. He estado haciendo hormigón y quiero ser el mejor haciendo hormigón. He sido policía y quiero ser el mejor siendo policía. Ahora quiero escribir y pues quiero ser el mejor escribiendo. O ya no seré el mejor. Es dar un sello de calidad, ¿no? A lo que es tu nombre, a lo que es tu persona. Entonces, pues bueno, desde ese punto de vista, pues es lo que me llena a mí, ¿no? Y que también que la gente lea mis obras y diga, joder, pues está bien hecho, ¿no? Eso es muy gratificante y es muy bonito. Y yo si te digo, a ver, ¿no? Y dices tú, pues el dinero no lo haces. Al final yo lo comí por lo servido. Incluso a palmo, porque muchas veces ahora tengo la feria del libro de Murcia, que voy a ir ahora el 9 de octubre y tú me dirás, que alojamiento, gasolina y para vender ahí cuatro libros, que no vendes tampoco nada. Pero bueno, al final, bueno, yo lo veo como algo bonito, como una experiencia personal, porque hago turismo, muy con la familia. Entonces, bueno, yo lo veo desde ese punto de vista. Pero ya te digo, a mí me gusta hacer esto por ese motivo y también, como no, esto es una manera, es un legado, ¿no? Al final es una propiedad intelectual que cuando tú te mueras, tío, hasta ahí, ¿sabes? Entonces es muy bonito. Como si dejas un hijo, ¿sabes? No sé. Mira, me la acabas de quitar de la boca. Es que es exactamente eso. Yo, incluso con mi proyecto, con el búnker, con todo, es que es eso. Esto, si Dios quiere, quedará. Quedará. Y con que pueda ayudar a alguien, genial. Igual que con mi hija, es exactamente igual. Yo la estoy reeducando y quiero ser el mejor padre, ¿para qué? Para que mi hija sea la mejor hija, especialmente. Sí, sí, sí. Y económicamente está claro que no. Porque te iba a preguntar, ya, ya vamos terminando, ¿cuáles son tus próximos eventos que tienes? ¿Dónde la gente te puede ver y demás? Y preguntarte si es fácil promocionar o solamente esto está exclusivo para los vídeos. Yo lo que veo más complejo desde mi punto de vista, Chony, es la distribución, tío, llegar a la gente. Es que eso es muy complejo. Por lo menos yo no soy capaz o lo voy a hacer, pero me va a costar mucho, porque al final, en este mundo, por lo que yo he visto, lo poco que he visto, o tienes padrino, ¿no? O, ¿sabes? De que alguien te impulsa o te tienes que gastar mucho dinero en publicidad, ¿sabes? Para llegar a todo el mundo. Entonces yo creo que es el gran problema que tenemos los autores en noveles. Que no llegas, tío. Es que es imposible llegar, ¿sabes? Y es una pena, porque aunque tengas una buena obra, o das el pelotazo a la gran pantalla, que claro, todo autor, pues eso, quiere hacerlo, o eres muy invisible. Claro, o al final tu obra, a lo mejor si es muy buena, va a tardar mucho en llegar a la gente, ¿sabes? Muchos años. Entonces, no sé, yo es lo que veo peor la distribución. Y mira, ya la tengo los siguientes eventos. Pues mira, mañana voy a Guadalajara a hacer una presentación, a Guadalajara Capital, y voy a feriar el libro ahora el 9 de octubre a Murcia, y luego en noviembre tengo cerrado, me parece que el 19 de noviembre, en Alcalá de Henares, y estoy también en Sigüenza medio cerrado, ¿sabes? O sea, que te mueves, te vas moviendo, te vas moviendo. Sí, me cuesta mucho, ¿eh? Y para que algunos me dicen que sí, y muchos me dicen que no, ni me contestan. Entonces, pero bueno, yo con intentar hacer una o dos presentaciones, pues bueno, para conocer la obra, pues es suficiente. Luego tú ya sabes que también trabajo los fines de semana, que luego si quiero crear, tampoco puedo estar siempre, claro, la familia, y si quieres crear, tampoco puedes estar promocionando. No sé, yo prefiero casi más seguir creando que hacer un libro y ya vivir de las rentas, ¿no? Como si fuese una canción del verano, y ya está, ya vives, no, yo creo que hay que intentar siempre crear, 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 mientras que uno tenga la inspiración y uno pueda, ¿no? Sí, y si tiene que llegar, llegará, y si no, pues tan feliz creando, efectivamente. Bueno, pues eso, efectivamente. A mí lo que más me gusta, a lo mejor venga un lector y me escriba, oye, Carlos, que joder, que me ha encantado. Eso para mí no es más gratificante, porque es lo más bonito, sinceramente. Sí, 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 por eso conmigo lo tienes, ya lo sabes. Y ya para poner la guinda, para poner la guinda a Carlos, ¿dónde comprarlo? Lo lector que te esté descubriendo ahora mismo y diga, bueno, pues esto lo tengo que leer yo, sí o sí, recomendable 100%, ¿dónde? ¿dónde puede comprar? ¿dónde adquiriste tus obras? Pues mira, tienes varias vías, ¿no? Yo tengo una página web, que es www.carlogulloncargo.com, que ahí, bueno, ahí está mi web, pues si alguien quiere conocer un poco más de mí, o quiere ver más presentaciones, o bueno, quiere saber un poco más sobre mi persona, y ahí me puede hacer el pedido directamente que me llegue a mí, y yo se lo envío a través de una agencia, a ti, sale un amigo mío, o sea, que te va a llegar sí o sí, y bueno, y se lo dedico, ¿no? En ese aspecto. Y si no, pues bueno, pues por Amazon también está, si tú vas a cualquier librería, en el momento a lo mejor no lo tienen, pero a través de la distribuidora Z te lo pueden conseguir, ¿no? Tú dices el título de la obra y el autor, y te sacan el ISBN y te lo traen, ¿sabes? A lo mejor para el día siguiente lo tienes. Entonces, bueno, tiene varias opciones. Aquí en Azoteca, en varias librerías, toma un depósito, en librería Lua, en Diógenes, en Alcalá de Henares, entonces, bueno, hay varios sitios donde lo puedes, pues eso, pues... Adquirir. Adquirir, ¿no? O adquirir. Sí, sí, sí. Correcto. Pues que no se hable más. La gente que lo esté viendo ahora, la gente que lo vea grabado, totalmente recomendable. Yo tengo este, Carlos, me voy a esperar a verte para que me escribas esto. ¿Está bien? El segundo, efectivamente, que quiero tenerlo, sí o sí, y comprártelo a ti, en persona, ¿vale? Así que todo el mundo, no sé si quieres añadir algo más, Carlos. Pues nada, hombre, añadir para, vamos, agradecerte a ti la entrevista, que es un placer y ya no solamente por aparecer en el búnker, sino por hablar contigo, que siempre es una maravilla y eres una garantía de alegría y de seguridad, tanto a nivel profesional como a nivel personal y o a nivel de escritor. Eso me encanta, eso me encanta. Pues con eso nos quedamos. Oye, con estos halagos que de vez en cuando me vienen genial. Así que lo he dicho. Cualquier persona que lo esté viendo, la obra de Carlos Bullón Calvo, miradas y nuestro amor será un beso continuo. Aquí lo tenéis a vuestra disposición, ya os ha dicho dónde, y meteros en la web de Calvo e investigar un poquito, que muchos os vais a sorprender. Así que nada, Carlos, encantado, encantadísimo de haberte tenido aquí en el búnker, de verdad, te lo digo. Y nada, no será la última vez, te espero. No, bueno, las veces que tú quieras, vamos, yo. Encantado, ¿eh? Encantado, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que me estáis viendo, que ha sido mucha gente lo que has atraído. Así que un beso a todos. Carlos, compañero, hermano, un beso grande y muchísimas gracias por todo. Hasta luego, gracias. Cuídate. Hasta luego, chicos, chao.